Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy tenemos la nueva actualización de la tablet Galaxy Tab A8 SMX200 de Samsung. Hoy ha llegado esta actualización, hoy miércoles 4 de enero. Es una actualización que contiene un parche de seguridad. Pues prometen acá que va a ayudar a corregir algunos errores y también va a mejorar alguna la estabilidad del dispositivo. Hace algún tiempo recibimos la última actualización, que acá nos la va a mostrar, que fue esta, la de la capa de personalización, la UI 4.1 Android 12, que esta fue la que recibimos, que esta sí fue ya de más capacidad, pero el día de hoy, entonces ha llegado esta actualización, que es un parche de seguridad para que lo puedas instalar. Los parches de seguridad, ¿qué hacen? Los parches de seguridad corrigen ciertas vulnerabilidades de seguridad en el dispositivo. De pronto algún hueco, por ejemplo en el navegador, en la parte del cortafuegos. Puntos como esos que ayudan a corregirse mediante estos parches de seguridad. Igualmente, a veces los dispositivos también pueden que presenten fallas cuando se hacen nuevas actualizaciones. Cuando se lanzan estos parches de seguridad, normalmente también se aprovecha y se corrigen esos errores para que el dispositivo pueda funcionar correctamente, ya sea de batería, rendimiento o algún otro tipo de asunto, como sensores que no estén funcionando bien o pantalla. Entonces, te recomendamos que actualices esta parte de tu tableta para que pueda funcionar correctamente. Los parches de seguridad se los recomiendo, actualícenlos, para que tengan más seguridad en su dispositivo. Los parches de seguridad se diferencian un poco cuando, por ejemplo, hay una actualización grande que es un cambio de Android o un cambio de personalización. En este caso, los parches, como les dije, solucionan problemas de seguridad y corrigen algunos errores de actualizaciones grandes. Entonces, les queríamos compartir esta noticia de la tableta, entonces, como les mencioné, esta es una Samsung, una tableta Samsung Galaxy Tab A8 SMX200. Entonces, para que la actualices y lo hagas pronto para que tengas el nuevo parche de seguridad. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. Recuerda, suscríbete a nuestro canal y también te invitamos a ver todas nuestras listas de reproducción con más de 600 videos que te ayudan a hacerlo tú mismo en casa. RSC.